Me contrataron el mismo día para el cine de trato, para una vez de fiesta, y yo, al maestro, y, ¿cómo me dicen las cosas? Ah, que no, no me oís, ¿no? Nada. Y entonces, pues, uno te puede imaginar lo que aquello supuso para mí, el... después que lo vieron, pero claro es que me salió ese contrato el mismo día que me salió. Es que la grande artista la cogen enseguida, se va a llegar. A los 13 años, ni más ni menos que pidió su carnet de artista, y ahí empezó a recorrer toda la geografía de España, y toda la trayectoria profesional que siempre... Empecé primero y perdonó por Galicia. ¿Por Galicia? ¿Fue el primer sitio? Sí, pero verás, ¿de qué forma? Era una cosa que salíamos nosotros a cantar, íbamos con un acorderón y un... ¿Tecuelo? Y un esto, no se llama un tambor de esto, es una batería. ¿Tecuelo? Y los llevaban esos dos astuos, porque era un asturiano. ¿Papá? Claro, dependiendo de lo que pudiéramos, niña, pues, ¿o qué? Yo me ponía encima de mi carnetito, me ponía un delantal, y claro, como yo era una gran niña, que lo maquilaba su troncita, pues, a mí todo el mundo compraba dos bellezas. Y luego, hasta las nueve de la mañana, contando carrerillas de...